Hola Acuario, hoy es martes 24 de octubre de 2017 y no dejes que el pesimismo o la tristeza arruinen este martes. Alegra tu relación con un toque de optimismo y de buen humor. Puedes sentirte atraído o atraída hacia la persona equivocada y cometer algún error, pero aún ya así insistirás en tener una relación muy íntima y sensual. Las circunstancias que ahora envuelven tu paisaje afectivo son diferentes y debes aprovecharlas, nuevas personas, nuevos amigos, nuevos rostros y nuevas posibilidades. Ahora vamos con el amor, la salud, el trabajo y tus números de la fortuna para el día de hoy. En la salud estás muy bien protegido astralmente en el aspecto de la salud y tu fuerza de voluntad recibe un fuerte respaldo planetario. Por eso, si hoy martes decides dejar de fumar o tal vez cambiar algún hábito perjudicial, podrías lograrlo exitosamente. Así que Acuario, ¿a qué estás esperando? En el trabajo, dedica este día a arreglar tus asuntos pendientes en tu vida laboral. No te conviene ir posponiendo encuentros, entrevistas, soluciones y otras gestiones. La influencia planetaria es buena en estos momentos y obtendrás resultados felices, tanto si estás desempleado o desempleada como en un buen trabajo. Toma nota ahora de tus números de la suerte porque hoy te rigen el 14, el 28 y el 33, que además es un número maestro. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos. Y ahora en el amor, tus vivencias de ahora son las que cuentan y te dan calidad, calor y sabor a tu intimidad amorosa. Estás en el umbral de lo que se llama el nuevo ciclo lunar, que al ocurrir en tu signo opuesto, te inspirará y te estimulará en el plano sentimental en unos días. Así que no pierdas ningún detalle de tu vida emocional porque pronto habrá excelentes novedades. Hasta mañana Acuario, disfruta de un excelente día.